Los que ya Era un trece de diciembre, no me quisiera acordar Volaban las avionetas, los querían agarrar Ese día por la mañana, un pueblo entero corría El pueblo de Nacosari, de Nacosari García Iba el coche o manejando, iba muy emocionado Todos los atornos con comandos, él siempre pudo salvar Y a las otras avionetas, no las dejo aterrizar Atravesó en la pista, un alemón por rocina Mientras que lo descargaban, una vez se los corría Iban cruzando la sierra, y mucho frío sentía Conchaco entraba en su gente, porque sabía lo que hacía Más de trescientos kilómetros, ya se sentían a salvo Pero al bajar una loma, los estaban esperando Más de trescientos de negro, y todos muy bien armados Concho pensó en sus adentros, aquí hay gato encerrado No desconfío de nadie, pero no están traicionados Ya con esta me despido, cerquita de la manea Como no hubo evidencia, siento calmar la bronca Cuanto me quieran buscar, yo los espero en una boca Ay, quedamos con este corrido Ahí salimos, salimos con un campo Ahora es que lo cantamos Leito al rato sale mejor, seguimos con nuestro corrido